Es noticia, es presentado por la Regional de Seguro. ¡Suscríbete al canal! De las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Hoy es lunes 10 de marzo. Comenzamos. Por negarse a entregar su arma de reglamento, asesinaron a funcionaria de la Policía de Aragua. Los detalles en minutos. Médicos de Aragua y Carabobo también marcharon para exigir mejoras en el sector salud. Las declaraciones de los representantes del gremio en la región en breve. Presidente Maduro aprueba recursos para recuperación de 24 hospitales del país. Vea la información ampliada en nuestra próxima emisión. Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, dispuesto a reunirse con Maduro en Chile cuando el primer mandatario lo disponga. Los pormenores en es noticia. Venezuela sigue acumulando medallas en los Juegos Suramericanos. Albert Subirats ya suma dos medallas doradas. Sus palabras en instantes. Shakira publica foto vestida de novia. ¿Se casará con Piqué? Entérese en es noticia. Bien amigos, estos son algunos de los titulares de las informaciones más importantes ocurridas hasta este momento. Serán ampliadas en breve en nuestra próxima emisión de es noticia. Somos tus ojos en la información. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, el siglo con B. Es noticia fue presentado por la regional de seguro. Gracias. 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 Gracias.